Ya todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes y tiempo le dieron, el día que aman, salvan y cobardemente le dieron la muerte En dos mil estuvo un tiempo prisionero y al ser sentenciado y ahí se jugó Que viva Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González, en formas cobardes, la muerte encontró Era decidido que no les temían, sus enemigos y la policía A punta de balas lo hicieron pedazos, no pudo salvarse, tenía en el cuerpo catorce balazos En dos mil estuvo un tiempo prisionero y al ser sentenciado y ahí se jugó Que vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González, en formas cobardes, la muerte encontró Hola palomita, llevar el mensaje de más de Reynosa, lado americano Les cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero, mi fiel pistolero, de Chito Cano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!